Bueno, ahora vamos a trabajar este otro pequeño hito que, bueno, a pesar de que no es quizás tan fuerte en volumen, en tronco y tal como el que hemos visto, pero sí que de alguna manera creo que va a dar resultado y, bueno, va a ser otro ejemplo de lo que se puede conseguir con un material más sencillo que no por eso deja de ser un material preparado para bonsai, traído de importación y que al final los resultados son normalmente bastante aceptables dentro de lo que podemos conseguir aquí. Bueno, ahí ver un poquito, se define un poco, hay más el tronco con algún shari, con algún yin y eso fue un poco el inicio al principio para despejarle, para poder ver que el árbol, bueno, pues tenía unas cualidades aceptables. Como veis tampoco es un árbol excesivamente complicado, por lo tanto espero que el resultado sea lo suficientemente aceptable y que os guste. Así es que, pues nada, me voy a poner con él y ahora ya lo vamos viendo. Bueno, como podemos ver, o vamos a ir viendo, una de las cosas que vamos haciendo, aparte de ir limpiando bien el árbol, es decir, que toda la brotación que de alguna manera sale en el interior y en la silla de las ramas lo que hacemos es ir eliminando el aire, limpiándola, ¿vale? Así de esta manera nos facilitará lo que es el trabajo del árbol en sí, ¿vale? Y bueno, pues esto no solamente recortamos, sino que también utilizamos los pequeños cepillos estos japoneses para el tema de la limpieza. Como podéis ver, bueno, pues es cuestión de ir limpiando un poco las partes que luego con el alambre nos van a ser más difíciles de poder acceder a ellas. Y así de esta manera, pues el árbol, aunque no le demos una limpieza muy allá, pero sí que algo de la polución que le pueda esto, estropear la corteza, ¿no? Se lo quitemos. Bueno, aquí como veis, voy quitando pequeños brotes que al final no dejan de ser brotes que, como digo, bueno, pues son brotes débiles que van saliendo ahí, que nos han quitado porque, bueno, pues porque en su momento de lo que se trataba era de cultivar el árbol y todo aquello que crezca dentro del árbol en ramificación, por muy poco que sea, o en hojas, pues lógicamente le va a dar más fuerza, ¿no? Y le va a hacer de crecer un poco más. Entonces, ahora ya, una vez que digamos que, bueno, pues que entra en la fase ya de modelado, pues sí que es bueno que le vayamos quitando todo lo que no valga para que así el árbol vaya quedando más definido y de esta manera podamos ir mejorándole y, bueno, y metiéndole en el camino ya definitivo como bonsai. ¿Vale? Por eso, bueno, pues estos trabajos creo que son necesarios e higiénicos para el árbol y que, como digo, pues bueno, no se hacen antes porque el material no deja de ser pre-bonsai, como decía, y al final eso hace que digamos que se les descuide un poquito comparado con árboles ya más iniciados. ¿Vale? Por ejemplo, el que hemos, el que hay en el vídeo. También, como podemos ver, es un ejemplar ya un poco bastante más serio, el cual, bueno, pues todos estos temas digamos que se van ya pasando de alguna forma, ¿no? Son temas que ya los tenemos más que conseguidos. Bien, pues nada, como podéis ver, un poquito por aquí más de cepillo. Bueno, al final, aunque parece un arbolito sencillín, todavía tiene su pequeño carácter y su formita. Bueno, de alguna forma ahora vamos a tratar de que el árbol vaya sacando un poco ese bonsai que lleva dentro, ¿vale? Bueno, vamos a tratar de que el árbol vaya sacando un poco más rápido. Bueno, vamos a tratar de que el árbol vaya sacando un poco más rápido. Bueno, vamos a tratar de que el árbol vaya sacando un poco más rápido. Bueno, vamos a seguir formando este pequeño junípero, y un poco con la línea de... Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos, digamos, dos partes alambradas que luego ya tendremos que colocar un poco más y ahora lo que voy a hacer es darle forma aquí a esta que se ve como rama trasera, ¿vale? Y que, bueno, pues que de alguna manera, no sé si voy a poder marcar, yo creo que más o menos esta que tenemos aquí, no sé si se ve bien, bueno, esto desde atrás sería esta de aquí, ¿vale? Esta es la que ahora vamos a dar forma para crear profundidad y luego ya decidimos realmente colocar esto de aquí, esta parte, ¿vale? Que es la que de alguna forma va a llevar lo que sería la rama frontal y la parte de lápice. Pero vamos, antes que eso, sí que lo que vamos a hacer es crear el árbol dejándole un poquito más compacto y crear un tenjin seguramente que quede así por el lateral pero creando algo, como digo, algo un poco más compacto y más, bueno, un poquito más pequeño, más manejable posiblemente, pero bueno, para dejar algo cucu. Algo que de alguna manera nos quede más o menos, pues bien, ¿no? De hecho esto, sí que aquí en la parte de arriba vamos a tener que quitar una serie de ramas que van a sobrar, lógicamente, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso, vamos a ir colocando primero. Pues yo no me gusta cortar todo de una sola vez. Prefiero ir adaptándome poco a poco a los cortes así de esa manera. Es más difícil de que nos equivoquemos. Como suelo decir en esto, sí que es cierto que en ocasiones lo que suele ocurrir es que cuando cortamos ya no valen los títulos. Entonces es preferible, siempre y cuando que nos podamos manejar bien, pues dejar ramas ahí un poco de sobra quizás, hasta que vayamos llegando al punto de alambrado, donde ya a lo mejor, pues bueno, pues ya sí que lo tenemos más claro, no hemos tenido ningún accidente. Todo esto siempre desde el punto de vista de los que os iniciáis, sobre todo. Creo que es una manera de poder crear un diseño de un bonsai, de no equivocarnos, y de tener siempre elementos para poder trabajar y darle forma. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a doblar con la tenaza, porque de esta manera repartimos la fuerza y conseguimos llevar la rama con más precisión. Bueno, pues más o menos, creo que por ahí anda la cosa. Y nada, vamos a quitar algunas ramitas de estas que... Pues que no se entran nada por aquí. Y nada, vamos a ir. 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 No, no, no. Lo importante, como podéis ver, es el no coger para nada las pequeñas ramillas, ¿vale? Tienen que quedar de manera que queden sueltas, que el alambre entre solamente por la parte gruesa de lo que es la rama, ¿vale? Que es la que realmente va a ser la función de sujeción, que es la que nos interesa llevar en cierto modo. Pero bueno, sobre todo en este caso es más por el hecho de que toda la brotación que nos pueda quedar cogida entre las vueltas de alambre, pues lo que va a pasar desde luego es que nos va a dejar ahí posiblemente pérdidas de masa, de verde, debido a que normalmente, bueno, pues empiezan a estropearse y tal, y al final terminan por morir. Y bueno, no solamente eso, sino que estéticamente no se ve muy decente el trabajo, y entonces es algo que, bueno, pues que hay que intentar a la medida de lo posible de que nos quede siempre, bueno, pues lo más, lo más vistoso. Que cuando hagáis el trabajo de alambrado, intentar montar lo menos posible los alambres, que vaya lo más limpio posible todo, y así de esa manera, seguro, seguro, nos va a hacer sentir más a gusto, más conforme con nosotros mismos, con nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, lo estoy aquí alambrando un poco de manera para que, no sé si realmente se ve en la imagen, espero que sí, pero vamos, sí que lo estoy haciendo un poco incómodo, ¿vale? Entonces esto, el tema está que al final de todo esto, de lo que se trata, de que cuando estemos haciendo un trabajo, sea que sea, ¿vale? En un ensayo o de cualquier otro tipo, bueno, pero siempre, sobre todo, la comunidad, ¿no? Intentar que sea lo más cómodo posible para que, primero, porque trabajamos mejor, y el resultado, lógicamente, va a ser mucho mejor. Bueno, hay veces que, bueno, me pasa aquí en los talleres, con algunos compañeros, que después de que hacen los trabajos, pues al final hay que volver a quitar el alambre, y volverla a poner otra vez. Bueno, ya se va viendo un poco lo que es el cambio, el mundo de la poda, que podemos ver aquí, y bueno, solamente queda trabajar un poco el dineste, y luego ya, digamos que, colocar un poco el lápiz, para que nos quede el árbol, como podemos ver, un poquito más compacto, y más manejable, ¿vale? Así es que, vamos a proceder a limpiar el dineste, para que destaque un poquito más, y así, de esa manera, bueno, pues ir dejando el árbol más claro, ¿no? Bueno, pues nada, pues aquí tenemos el arbolito ya en una primera fase de formación, que creo que es bastante, bueno, bastante cuco. Bueno, pues toda la parte esta, toda la línea esta que teníamos aquí, que hacía que se viera una línea excesivamente recta, bueno, pues al acortar aquí, en este punto de la rama, lo que hemos conseguido ha sido el poder crear movimiento, ¿vale? Un movimiento diferente, creando un estilo mollogui, bueno, pues bastante curiosete, y bastante decentillo. Bueno, aprovechando, como siempre, hacemos con este tipo de árboles, un poco lo que son las ramas muertas, que las hemos hecho llines, y así de esa manera, pues bueno, como se puede ver, creo que, bueno, con un poquito de mano ahora, al ir cuidándole, pues está claro que yo creo que los resultados van a ser mucho más aparentes, ¿no? Y aunque no va a ser un árbol excesivamente grandote, pero sí que podemos ver que al final el árbol tiene un cierto carácter, tiene su propia personalidad, de alguna manera, y como digo, bueno, pues con poco que cuidemos de él y que le vayamos tratando bien, también, estoy convencido de que los resultados van a ser bastante buenos. Por lo tanto, nada, este queda ya un poco para seguir con él, y bueno, poco a poco ir refinándole ya sobre la marcha. Ahora ya la maduración en la que hará que el árbol vaya adquiriendo el aspecto ya de bonsai, que luego, bueno, pues también en el tiempo con una macetita que podamos ponerle un poco decente, porque esto que tiene ahora mismo es la típica maceta de entrenamiento, y nada, pues solamente enseñaros cómo ha quedado un poco. Hay mucho camino entre medias, porque si no los vídeos son excesivamente largos y todavía no tengo conocimiento técnico para que luego los vídeos puedan ser todo lo menos posible. Y os dejo un primer plano para que, bueno, que podáis verle un poco mejor. Y nada. Espero que os guste y que os anime a hacer trabajillos de este tipo con árboles sencillos y que no son demasiado caros.